Le he solicitado que esta iniciativa permanezca en el tiempo, que dada la expectación que ha generado y sobre todo la importancia, el interés que tiene a la hora de aplicar la transferencia tecnológica a las decisiones que se toman en cualquier empresa o en cualquier administración, creo que es importante conocer esas ideas que surgen sobre todo en nuestras universidades. En nuestro caso, nosotros nos apoyamos en la Universidad Politécnica de Cartagena, siempre como ayuntamiento, para seguir creciendo y para tomar las mejores decisiones dentro de lo que es la ciudad. Pero, por supuesto, también de cualquier idea que pueda surgir en cualquier empresa o en cualquier organismo que tiene ayuda oficial, que tiene ayuda pública para poder desarrollarla. Como digo, en nuestro caso, muchas de estas ideas que al principio parecían pequeños granitos de arena, se aplicaron, se desarrollaron, esos proyectos se pusieron en marcha y han sido decisivos para tomar decisiones en el ámbito industrial, donde Cartagena saben que tiene una especial relevancia. También, por supuesto, en el ámbito turístico, pero también, como digo, en cualquier decisión que toma la ciudad de Cartagena a diario. El estar ahora mismo transferiendo esa tecnología, esa innovación, ese conocimiento, es necesario, está la orden del día y las ciudades que no lo hagamos así, desde luego no tendremos presente, pero tampoco tendremos futuro. Desde el 2016 al 2021 hemos realizado una inversión de más de 16,5 millones de euros en innovación, afectando a 150 empresas. Vamos a seguir apostando por la innovación y, sobre todo, mediante programas específicos para innovación. La innovación y, en este caso, la ciudad de Cartagena no podía ser otro lugar en el cual celebrar este InnovaMás, este acto que nosotros queremos que reúna toda esa capacidad y ese talento que tenemos en la región de Murcia que perpetua en el tiempo alcaldesa. No se preocupe, que este es uno de nuestros objetivos, sobre todo para aunar esos esfuerzos de retención del talento que tenemos en la región y esta capacidad de crear empresas, de crear empresas innovadoras y, sobre todo, empresas con base tecnológica. Nuestro principal objetivo, en el primer momento, es que nosotros aquí nos sentimos como nuestra casa, conocemos muy bien esa región. También hemos venido con la directora general de la promoción de los inversores aquí para ver las oportunidades que tenemos aquí. Todo es una cadena. Y nosotros tenemos que adaptarnos como empresas. Por eso la importancia de eventos como este, que se desarrollen en Cartagena, cuna de la Universidad Politécnica de Cartagena, y donde realmente con el valle tecnológico que tenemos, el valle de la energía, de Escombreras, con Navancia, con Savic, el polo industrial que tenemos, esto es fundamental y esto es lo que nos da la vida a nosotros. Tenemos una empresa de vinos y lo que hemos hecho es transformar 1.500 distribuidores en China durante el proceso de COVID, dando un ejemplo de cómo utilizar las plataformas a nivel de venta dentro de lo que era el mercado asiático del vino. Ha sido una experiencia muy importante para nosotros. Gracias. Gracias.